Los gobiernos de Moscú y Caracas han establecido lazos de cooperación, solidaridad, hermandad, desde hace veinticuatro años con la llegada de la revolución bolivariana. Sin embargo, estos compromisos se han consolidado a partir del bloqueo que le ha impedido a la nación acceder al mercado internacional. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, digno protector y heredero del legado del comandante Chávez, ha hecho todas las inversiones necesarias para garantizar el acceso de medicamentos a los diabéticos, siendo Rusia uno de los mayores productores de insulina a nivel global. Esta dotación llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketí en el estado de La Guaira, siendo el tercero de los envíos que hemos recibido en el dos mil veintitrés y serán millones más las dosis que arriban a la república a través de este plan estratégico con el apoyo ofrecido por Rusia. En tiempos de sanciones, bloqueos y medidas coercitivas unilaterales, Rusia y Venezuela siguen fortaleciendo su hermandad, la cual se basa no solo en la cooperación, sino en atender con soberanía y gratuidad a la población más vulnerable. Desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketí, Sacha Zapata, La Noticia.